Buenas tardes mis amores, por fin un vídeo, lo sé, lo sé, soy mala blogueando, pero es que no tengo nada interesante que hacer Pero hoy sí tenemos algo súper interesante que me encanta Hoy tenemos un evento de Issa Logan, Issa Logan, Issa Logan, como se pronuncia, pero bueno, Issa Logan Y bueno, cosas del trabajo, ya lo saben, entonces aquí voy con mi compi Lisbeth Y atrás está mi Chayla, mira Esta vez la temática es de, bueno, han dicho que tenemos que venir de blanco y negro Así que ya les enseñaré el panorama, les enseñaré eso, estamos por Madrid Así que vamos a ver qué tal es, a mí me encantan estos cursos, ustedes lo saben, aparte de que aprendemos algo más Como una nueva experiencia más, aparte de que también te dan un detallito Y bueno, nada, no me dio tiempo a hacerme nada de maquillaje, o sea, que cutre Delineado, un iluminador, labio rojo y un delineadito, delineadito, un delineado negro de arriba y abajo y punto O sea, lo más simple posible, simple posible, joder, sé Así que, jaja Bueno, entonces ya estamos llegando, nos quedan siete minuticos para llegar Así que dentro de un ratito, nos vemos Estamos aquí en la Puerta de Alcalá, para que conozcan El panorama por aquí Qué bonito, mira, te marca un parque Vamos a la derecha por si encontramos alguno Pero aquí me impacté, tú dale, tú sigue Ya estamos aquí, por fin Nos perdimos, como siempre Les voy a enseñar un poquito el panorama porque estamos haciendo cola Entonces está Ahí está Colación de Tuno Y aquí estamos Aquí cuando ya estemos ahí arriba, ya les enseño Ya está Vieron que tenemos que coger para acá arriba Qué bonito Les voy a enseñar el panorama Miren qué bonito Está súper bonito Todo blanco Miren qué bonito Bueno, ya nos hemos venido para abajo Estábamos allá arriba Ahora estamos aquí ya sentadas En las sillas teníamos esto Y bueno, están mixtitas Así que nada Vamos a andar Nos han dado esto Y una mentita como para juntar Porque será como una especie de curso, evento Así que si aquí puedo grabar Le grabó en tu casa Además Empezaste en el mismo Cocineros, el mismo restaurante Pues casi de aprendiz ¿No? De ayudante La revista Forbes Ha incluido en la lista de los líderes Personas un poco influyentes Al máximo nivel Menor de 30 años En la categoría de la gastronomía Miren quién está aquí Marta, que ahora es seforista Marta ya nos está trabajando con el doctor de suor Está trabajando en Sephora Y nos hemos encontrado en este mismo chéven Que colado con ella Ustedes ya la conocen Bueno, ahora estamos aquí esperando La cola ahí A ver, tenemos una bola Y nos ponemos Bueno, porque han perdido la Pero es malo Pero porque a nosotros No nos han dicho nada Hasta esta bola no viene de negro ¡Qué glamour! Otra es la primorosa Es con glamour Que es para nada Y nada, ya se acabó todo eso Nos estuvieron mostrando el perfume El nuevo perfume de Issa L'O'Gob No me lo loco Y ahora vamos a Hay comida ya por ahí Estamos esperando Que nos pongan Una pastelita con hamburgoncita O sea, que te lo gusten Con mi capollo ¿De mi capollo? Bueno, me he hecho esto Venga, corta, corta Vamos aquí ¡Ay, muerto! ¡Qué cuchis! A menos una a vosotras Yo me voy con mis hermosas ¿Dónde vas? Y luego van a decir que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero ahora vengo Por aquí Nos vamos a irnos a la comida Y nos toca ya Y nos toca ya Y nos toca ya Y nos toca ya Estamos casi puestas Porque nos marimos de hambre Y por lo menos aquí Pasa la comida La comida pasa por aquí En el canado de la cortina Es el salto de rabo de toro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya yo comí de eso No está mal Está rico Ya está Me encanta Aquí tenía chicas Rellenando Una tarjeta que no tuvieron La están rellenando Y ahora vamos por Me lo devuelve, eh Y nada Vamos a ir para el party Porque no sabemos Si el party tenía ahora o algo Ya la gente se está dando cuenta Y ahora les enseño Lo que nos ha dado Bueno, nos vamos Nos vamos Ahora se prefirió No traje nada así de ropa De abrir A ver, enseñen Es que no puedo abrirla Enseñen que nos has dado Ahí se ve el sitio Así A ver, niñas Ábrelo, ábrelo Un maquillaje Eso que es Ah, el sim Ah, pero el móvil Para conectar unos Unos jacks, creo ¿Qué más está ahí? ¿Qué más no está? Un black Aquí Un black opium Un perfume El perfume El perfume Bueno, otro más para la colección Y el nuevo de hombre Oh my god ¿A qué huele? Yo no lo he olido todavía Tiene color Vamos Papacito rico A ver, ábrelo Yo nunca Yo no lo he olido todavía Porque a la tienda No nos ha llegado Échalo un poquito aquí Mira En el cartón Ahí, ahí Ah, en toda la cara Un pasito Venga, yo le voy a dar mi descripción Ven Vamos a ver Un mansecha Estilo Dios, ¿cómo huele? Venga, vamos caminando No En serio Yo voy a hacer un video De Un top 5 Un top 10 De perfumes de hombres Que huelan a papacitos ricos Dios mío Esto huele delicioso Joder Ay, sí Qué rico huele, tú Mira, hasta el lapicito Pone ahí Salomán Con un diamantito Te he cogido otro lapis Bueno Pues ya nos vamos Son las, qué Van a ser las 12 Sí Van a ser las 12 Media hora para las 12 Las 11 y media entonces Sí, te tengo un Pero tú no puedes ir a otra hora Estuvo bien O sea Creo que me ha gustado más El de la otra vez No sé Este no me ha gustado mucho Pero bueno Igualmente No las pasamos normal Bien Está bien Porque Aquí creo que falta un poquito más de comida No es por nada Pero es que Estos cuerpinis Hay que alimentarlos Y hasta ahora A la hora que llegamos No hayamos cenado Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Así que vamos a buscar Vamos a buscar No, por allá Toda esta calle Recto, recto, recto Así que vamos Mira, eso es colombiano Tú, ¿no? Anda, está a ver nada Bueno, mis chicas Vamos a buscar el coche Porque lo dejamos un poquito lejos Porque aquí en Madrid Es súper difícil de aparcar Y ya Luego les hablo un poquito Ya Les muestro si es otra vez Lo que me han dado Y despido este vlog Así que nos vemos Dentro de un ratito Bueno Yo estoy aquí en casita Ya me he puesto un poco cómoda Me falta quitarme el maquillaje Comer Porque tengo hambre Les voy a mostrar Como tradición Lo que me han dado Y vamos a poner la cámara A ver aquí Les voy a mostrar Bueno, aquí están las dos fotitos Que nos hicimos Esta salgo yo sola Y ahí con las chicas Aquí en la bolsita viene Pues Este Estas hojas ¿Eso qué es? Ah, de los De productos de Salogán Bueno Este es del nuevo perfume Del De los De las Las tintas Como yo les digo Los labiales líquidos Estos que son como una tinta Y el maquillaje Les peor Encore de peor De peor Bueno, es que no sé Cómo se pronuncia Este Y nos viene este libro Donde están todos los productos De la firma Todos los productos De cremas Y todo La verdad que es una marca Que a mí me gusta bastante Ustedes ya lo saben Tengo muchos productos De esta marca Me gustan Me gusta mucho esta marca Me gusta que sí Muy buena Y Ya de las cositas Son En esta bolsita Viene Vamos a enfocar un poco mejor Aquí Ah En esta bolsita Nos han dado Un cablecito En forma de I Como es lo del Que es como Un jack Para conectar Dos cascos más En el móvil Supongo Sí Para conectar dos Eso Sin más, ¿no? Pero bueno También Aunque ya lo han visto Pero se lo voy a enseñar yo El nuevo perfume De hombre Que está Chulísimo La botella es así Miren Es muy Elegante Muy así Aquí te viene El logotipo Mmm Qué rico huele Joder Me encanta Me encanta En serio Qué más Lo que les dije Un black opium Otro más para la colección Ya tengo diez mil Diez mil black opium Aquí está Y por último El maquillaje De De En En Credit Pearl De Pearl Bueno Es que Ya sé Cómo se conoce esto Que es este de aquí Y ya está Eso ha sido todo Ahí Bueno mis chicas Mis chicos Espero que les haya gustado Este vlog Y bueno Ya nos veremos No más a menudo Sino que como tenga cosas así que hacer Ya les daré Una actualización En general De De mi De mi vida Como ya saben Y bueno Espero que estén muy bien Gracias por seguir aquí conmigo Apoyándome En mi otro canal Ya saben Ya se acabó el verano Se acabó lo bueno Así que empezamos a la rutina Con los vídeos Y esas cositas Así que bueno Ya nos vemos en un próximo vlog Mmm Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!